En estos momentos lo que voy a hacer es pintar este cubo que es para figuras entre 14 y 16 centímetros. Este recordarás que era para 8 o 10 centímetros. Esta la habíamos pintado con pigmentos en seco y el resto lo vamos a hacer con acrílicos. Aquí tengo un pack de pinturas que es especialmente para la madera, para envejecer madera. Le vamos a dar la base con un tono marrón, un poco disuelto con agua. Y pintamos bien todo lo que son los travesados. El hilo de la silicona lo voy a quitar. Voy a poner un guante porque si no lo que hago es ensuciarme todas las manos. Y también a los palitos por la parte de arriba, una vez le demos por fuera, pues también le daremos por dentro. ¡Gracias! Te darás cuenta que está pintado por dentro y por la parte de fuera. Tenemos que ir a la parte de abajo. ¡Gracias! 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 bueno, esto lo tenemos ya totalmente seco entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser a pincel seco y ir haciendo la exterminación primero que nada le vamos a dar un tono así parecido a miel entonces voy a poner un poquito aquí voy a coger un pincel este me puede valer que es el que he utilizado antes para ver si me gusta como queda voy a probar en la parte de abajo esto verás que no tiene ningún secreto es ir extendiendo la pintura simplemente y haciendo la pincel seco luego encima de esta extenderemos otras más para ir aclarando el cubo tampoco se trata de hacerlo a pincel seco de manera uniforme o sea, como nos vaya quedando te darás cuenta que por unos sitios se nota más el color y por otros se nota menos ahora también lo voy a pintar por dentro por dentro no estaba muy seco es que habría puesto mucha pintura por dentro hago exactamente lo mismo también por la parte del fondo lo hago no sé no creo que lo puedas apreciar bueno, hemos puesto este color podrás apreciar como se está quedando ahora vamos a darle otro tono limpio un poco el pincel con el trapo no voy a limpiarlo con agua a ver si lo puedo terminar todo con este pincel ahora tenemos dos tonos claros que son estos dos entonces primero le voy a dar a este que es como si dijéramos una base de madera y luego le daremos el otro que es un beige mucho más claro vamos a ver cómo queda voy a ver si con este pincel esto lo puedo hacer pero como sale rojizo voy a probar otra vez primero que nada voy a probar en la parte de abajo bueno, si verás aquí cómo va quedando y le vamos dando de esta manera siempre de arriba hacia abajo no yo de arriba hacia abajo porque me viene más cómodo igual puede hacerlo al revés vamos a darle ahora más larguito y así vamos dando pues a todas las a todas las tablas que conforman al cubo también le doy por aquí por la parte de arriba y ahora empezamos de dentro empezamos de abajo hacia arriba pongo un poquito más de pintura no hace falta poner mucha pintura porque no hace falta poner mucha pintura porque estas pinturas tienen mucho pigmento y entonces pues con poca pintura que pongamos es suficiente bueno, ahora hacemos la parte de dentro hacemos la parte de arriba la parte de abajo ya la hemos hecho antes pero también las maderitas y verás ya que va tomando otra tonalidad de color ahora vamos a darle un beige también clarito pero primero voy a limpiar un poco el pincel no me gusta cambiar de pincel porque así también se entremezclan los colores que voy poniendo y a lo mejor pues logramos alguna tonalidad que que nos gusta este es un beige claro un color tierra clarito como si fuera arena vamos a ver porque el pincel igual está un poco sucio no voy a probarlo como siempre por la parte de abajo veo que se queda bien empezamos aquí si queremos le podemos dar en los dos sentidos para que se quede ya una vez de una pasada bien hecho repaso ahora un poco si alguna quiero que se quede de una tonalidad más clara de todas formas a medida que se va secando se pierde un poco la intensidad ya entre las tábalas lo dejo tal cual no me preocupo de si está más claro o está más oscuro ahora le voy a dar también por la parte de dentro y por las partes de aquí arriba bueno ya tenemos esto hecho y ahora lo que vamos a hacer es envejecer los aros que le tenemos que poner al cubo ya podrás observar que está el cubo ya le he puesto los aros metálicos y ahora vamos a a darle un efecto oxidado para eso tengo unas pinturas son todo acrílicos todo lo que utilizo son suelen ser acrílicos quitando que algunas veces hago trabajos con óleos y algunas otras cosas pero normalmente son acrílicos es una textura para darle el efecto oxidado entonces los vamos poniendo a pequeños golpecitos no arrastrando la pintura esto para aplicarlo va muy bien los pinceles que hay de espuma pero en este momento pues la verdad es que no no sé y tampoco sé si tendría alguno tan pequeño como para hacer esto pero que con pincel así se puede aplicar del mismo modo o sea esos pequeños golpecitos vamos aplicando una vez puesta esta primera capa lo dejamos secar un poco para aplicar enseguida la otra por encima y la primera capa ya se la hemos dado no te la enseño de más cerca porque realmente no dice absolutamente nada ahora vamos a dar el segundo tono más oscuro que es este limpio un poco el pincel aquí con el trapo luego el pincel es para limpiar no tiene ningún problema porque son a base de agua las pinturas estas también empiezo a aplicar el otro todo lo aplico de la misma forma pequeños golpecitos tú ves que esta le da un tono más rojizo estos aros haré un día un vídeo aparte para explicarte de qué maneras se pueden hacer porque hay varias maneras para poderlos hacer parte de lo que he hecho yo ahora que es con unas tiras finitas de aluminio de las latas de refresco pues hay más maneras de hacerlo estos trabajos ya son terminaciones y son algo pues delicados no voy a decir pero que sí son enredosos son trabajos de enredar estas pinturas están muy bien porque tienen textura claro aquí en tan pequeño pues no se puede apreciar pero tienen una textura tarrosa entonces cuando la imitación de óxido sabréis que es que se hace como que se hincha el hierro digamos así y se hace como tarroso pues esta es la sensación que era esta pintura si lo hiciéramos en una en una superficie que fuera más grande que esta esto y así nos dejamos secar un poquito pues vamos a continuar con los últimos dos colores que nos quedan limpio un poquito el pincel con este que es un naranja digamos así y este que es más parecido al amarillo entonces primero voy a aplicar naranja esto no tenemos que aplicarlo por todos los sitios solamente por algunos lados yo creo que está bien limpio un poquito el pincel para aplicar ya la última esta va a ser la que más le va a resaltar pues lo oxidado digamos así bueno el efecto que se logra con este tipo de texturas la verdad es que es muy bueno porque hace el efecto real aquí porque ya te digo que no se puede apreciar porque es muy fino o sea es muy pequeño el trabajo donde se está realizando pero si fuera alguna tubería que quisiéramos envejecer o algo así pues quedaría pues muchísimo mejor de todos modos por aquí también queda bien bueno creo que ya con esto puede quedar por terminado de momento lo que son los aros metálicos estaremos estaremos a expensas de ponerle el asa que lo haremos con un alambre finito y también de envejecerla por este tipo esto la verdad es que lo haré fuera de cámara porque será bastante enredoso y entonces ya os lo presentaré al final ya terminado bueno puedes observar aquí que ya he terminado tanto un cubo como el otro no lo voy a acercar mucho porque a veces la cámara se distorsiona la imagen pero puedes observar como el aro está ya envejecido oxidado también el asa y en este pasa exactamente lo mismo entonces espero que te haya gustado el vídeo si es así pues me dejas un comentario le das un like y cualquier pregunta o inquietud que tenga sobre la concepción del mismo pues solo tienes que hacerme un comentario y yo gustosamente te lo contestaré